En la presidencia italiana se ha hablado mucho de la identidad, una identidad europea. Esta identidad estaba compuesta por el modelo social europeo, basado, entre otras cuestiones, en el diálogo social y la importancia de la negociación colectiva, con un equilibrio en las relaciones laborales a través del derecho laboral. Y, sin embargo, al final de esta presidencia hemos visto una vez más cómo se siguen planteando reformas que desmantelan las estructuras básicas de la protección social y laboral, también en Italia, como antes sucedió en España y en otros países. No se ha trabajado para garantizar ni la recuperación económica ni el empleo. Tenemos pocas esperanzas en el plan Juncker. Hemos oído hablar de Ulises, un aventurero, pero en la odisea también existe Penélope, una mujer asediada que teje y desteje su red para preservar el patrimonio precisamente de Ulises. Ustedes y sus nefastas políticas están consiguiendo desmantelar el patrimonio social de Europa y de sus ciudadanos, y con ello poner las bases para la pérdida de la identidad europea a la que tanto se apela. Menos mal que se abre una esperanza de cambio a través precisamente de Sirisa, a la que le deseamos grandes éxitos. Gracias. Gracias.